Buena Ronco para Luisa que está por ahí también, saludos para los amistades que están brindando Hoy con los charles de la Gumbi para Marcia ¡Buenas Ronco! ¡Sani hizo por Virrey! ¡Oh! ¡Espera Blucho! ¡Buenas Ronco! ¡Es Sani Roco! ¡Buenas Pepines hasta el otro! ¡Vamos! ¡Vamos Luisa! Es otra generosa Dnición de sneak En su capella En su sueño del ع lightning Con un traje de novio Y una peinada san Con un gran amor Que salió con san amor La de Oaxaca En su sueño del ع No sabes que llora, porque no quiero de verdad, sin curarse en su sal, que no quiero de verdad, sin curarse en su sal. No sabes que llora, sin curarse en su sal, que no quiero de verdad, sin curarse en su sal, que no quiero de verdad, sin curarse en su sal. No sabes que llora, sin curarse en su sal, que no quiero de verdad, sin curarse en su sal. No sabes que llora, sin curarse en su sal, que no quiero de verdad, sin curarse en su sal. No sabes que llora, sin curarse en su sal. No sabes que llora, sin curarse en su sal. No sabes que llora, sin curarse en su sal. No sabes que llora, sin curarse en su sal. Y si eres el que te da de Huascar En Barzales, Barrella Vamos, Ibé Con la panita Y con Huascar Con San Luis Chua María, aquí se los flores La solterita Ya encontrarás en la borgonía Ella para que la vega el herero Y para que se desvanece el cielo Es que tus sueños perdidos Está triste y perdido Pero no sabes conocer a ti Que si no eres el que te miro Yo te amo, yo me he llegado Y que me he seco de su tío La solterita Y la solterita Y la solterita Y la solterita Que si no eres el que te miro Pero no sabes conocer a ti Que si no eres el que te miro Yo me he llegado Y que me he seco de su tío Y que me he seco de su tío Para el pequeño patio Del Ali Ali Javier Cuatro toritas Y añitos de sauce Para el chico y para el chico Jube Jube Como tenía el sauce Jube 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 La cancion De Javier satisfactory Javier C сн Jrire Javier J buffer J水 Javi J Y me dicen no, yo no diría que mal llegue de mi Si me dejas, yo lloraré, soy mi nombre, tu conformaré Tú no eres la única, no hay interés para escasar Si te da, ya no vuelves a cruzarte Por el camino, amores, los tuyos los encuentro En la destina Ya te conoce, ya te conoce Daniela Cataritas Bueno, como siempre, gritando, disfrutando con todo el sabor de los charros de la cumbia Para mi amiga en la gringa